y como están gente sexy bonito youtube ser coach y les traigo un nuevo video para el canal y esta vez estamos con freefly amigos estamos en una clasificatoria en solo amigos vamos a ver que tal como nos va amigos espero que super bien y pues vamos a darle con todo amigos a darle que cayeron por aquí pero vamos a ver vamos a ver aquí en una armita aquí a ver si encontramos más que perfecto vamos recorriendo creo que cayeron arriba creo que solo uno vi me parece a ver pero los otros no sé dónde están pero vamos a buscar más armas y para matarlos a ver si lo vemos por aquí o en el camino más que perfecto amigos más que perfecto hemos m40 más que bien amigos vamos a armarnos perfectamente y vamos a subir a ver si encontramos el que cayó acá de la casita a ver si está vamos a ver observar muy bien amigos muy bien creo que no hay nadie por aquí o si vamos a ver perfectamente más que bien amigos si son nuevos al canal que se suscriban amigos si son nuevos del canal amigos que se suscriban ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi hasta aquí en la casita vamos a dispararle toma toma muy bien le bajé creo que 60 vamos a ver si lo podemos alcanzar creo que tiene escopieta me parece que ver vamos a tomar distancia hacia él más que bien amigos ya tenemos la primera baja había uno que me estaba disparado amigos pero no sé dónde está acá atrás estaba pero vamos a rodearlo a ver si lo podemos encontrar pero cuando revisé atrás pues no lo encontré creo que corrió no sé pero a ver por si acaso si está escondido o algo así pero vamos a revisar de todos modos amigos así es vamos a ver si está por aquí y tenemos a W a volar y a reventar cabezas amigos a reventar cabezas opale y escucha alguien por aquí atrás vamos a ver si están dando son dos son dos que se están dando vamos a ver si están no los veo no los veo a nuestro creo que están hasta atrás donde está la me guardo los avioncitos ahí no sé si lo mató sí creo que sí lo mató vamos a revisar de todos modos a ver si está creo que sólo uno estaba pero creo que lo mató uno debió sobrevivir vamos a ver qué tal amigos vamos a revisar a ver si está bueno me imagino que sí pero a lo mejor lo está luteando o algo así vamos a ver qué tal amigos muy bien muy bien pues si son de nuevo al canal amigos otra vez que se suscriban y pues que le den mucho amor y like amigos así es mucho amor y like aquí estaría subiendo muchos vídeos para ustedes ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi vamos a ver si le podemos dar oh vale amigos ni yo me lo creí amigos ni yo me lo creí ni sé cómo hice ese movimiento pero vamos a ver vamos a lutear amigos ya tenemos nuestro segundo kill de la tarde noche o mañana como ustedes lo están viendo no sé pero ya tenemos aquí el amigos no sé cómo la hice pero hoy nos lo vamos a rifar con AW y con la m40 mp 40 perdón mp 40 amigos vamos a rifándolas y a ver qué tal amigos espero que saquemos buena partida esperamos que sí bueno creo que sí porque ya 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 está subido este vídeo así que si está subido este vídeo y se me están escuchando así que sacó saqué una buena partida amigos vamos a revisar por acá atrás a lo mejor nos vamos allá en arriba de las montañas para ver qué hay oh no 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 le fallé como va a ser posible amigos qué le fallé yo vi que la puntela en la en la cabeza amigos yo la vi me robaron vamos a ver si sigue allá a lo mejor sí sí siga allí siga ahí vamos a ver si le podemos franquear ahí está corriendo oh por poquito por poquito no soy muy bueno pero aquí el intento amigos ópale no soy muy bueno que está corriendo ni siquiera a ver se escondió se escondió atrás del árbol vamos a ver si le podemos dar a ver a ver ópale what what qué pasó ahí amigos le di 300 y no se murió ni nada ni me dieron ni kill ni nada amigos 300 le di what what amigos qué imposible qué es posible 300 y no se murió ni nada creo que corrió porque no lo veo vamos a subir a ver si encontramos aquí porque a lo mejor alguien ya me escuchó pero 300 que le quité what amigos es imposible pero posible jeje what pero bueno pero bueno pues creo que ya corrió ni nada oh viene viene un carro un carrito hasta aquí lo escuché amigos viene viene no lo vamos a disparar no sé si ya me vio creo que no a ver si ah no no se bajó pensé que se iba a bajar no me ha visto vamos a dispararle a ver si le damos ópale nada amigos está yendo está corriendo está huyendo pero hemos dejado ir a ver si encontramos alguien más vamos a lootear a ver el android a ver si encontramos algo bueno pero a lo mejor no un glue más que perfecto de grosa pero no vamos a utilizar la gruesa la gruesa hoy hoy vamos a utilizar lo vamos a rifar con AW amigos vamos a ver que tal ahí viene 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 toma wow no manches ni yo me la creo amigos ni yo me la creo qué buena kill nos la acabamos de llegar amigos está un poquito agripado pero ya me escucharon estoy hablando así como un poquito agripado amigos pues vamos a darle y ya sí amigos en esta parte creo que se va a poner muy caliente las cosas porque ya solo quedamos 9 y ya mate a 3 vamos a revisar por aquí en los hangares a ver si encontramos más más gente pero me imagino que sí porque ya se está cerrando un poquito más la zona y vamos a ver a ver observar porque ya se está poniendo más caliente las cosas por aquí amigos más que bien oh ya vi uno opa le fallé cómo va a ser a ver creo que no lo han visto no lo han visto toma ya tenemos nuestra cuarta kill amigos nuestra cuarta kill vamos a ver si si no hay más gente por aquí a lo mejor sí está cerca y pues disparé a lo mejor alguien me escuchó por aquí o no sé pero vamos a darle con todo amigos y a lo mejor solo quedan 8 personitas 8 bueno 7 menos yo 7 y vamos a darle vamos a darle vamos a darle a darle por aquí me pareció ver una persona pero no lo vi corrió no sé por dónde se fue a lo mejor nos vio porque fue corriendo pero no lo alcancé ni siquiera vi dónde se escondió pero a lo mejor hay más gente por aquí solo quedan 6 personas oh 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 viene 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 tienes copetón vamos a tomar distancia amigos vamos a tomar distancia más que bien más que bien amigos lo matamos y ya escuché una persona porque íbamos a encerrarnos por aquí vamos a encerrarnos porque ya escuché una persona a ver si no viene a matarnos si ya lo escuché tiró una granada what no amigos no mancha wey qué pasó qué pasó aquí qué acaba de suceder se mató con la granada y por 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 poquito nos matan amigos por poquito solamente porque no sé si se observaron porque curé y me ririó un poquito más la vida wey qué pasó qué pasó pobrecito se mató con la granada y por poquito me lleva igual a mí por poquito igual me lleva y sólo quedan cuatro personas sólo quedan cuatro personas cinco menos yo cuatro y vamos a observar creo que no hay nadie por aquí creo a lo mejor ya me escucharon por aquí o no pero ya chequé a mis alrededores que no veo a nadie no sé qué pasa dónde está la gente dónde está la gente se está escondiendo a lo mejor a lo mejor campean y sólo yo como idiota estoy aquí en terreno de aire libre y tenemos 17 glu sí sí podemos sobrevivir con eso creo a lo mejor a lo mejor sí a lo mejor no pues vamos a darle con todo cracks 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 en esta parte amigos se está poniendo muy caliente porque ya estaba en una zonita más cerrada y ni siquiera veo a nadie sólo veo a uno que está aquí enfrente sólo uno veo aquí enfrente el otro no sé dónde está pero vamos a revisar bueno yo bueno reviso mis alrededores a ver si no está me está apuntando me está campeando no sé pero sólo uno veo aquí que ni siquiera dónde está no sé dónde está vamos a revisar los alrededores amigos sólo quedamos nosotros tres sólo quedan dos por matar a ver si podemos lograr mi disparo pero no sé por dónde amigos me disparo pero no sé por dónde ya explotó mi mina perdón que puse por ahí en la casita vamos a darle ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya vi el güey está allá atrás de la casita que ya vieron ahí ahí mero ahí mero está vamos a ver si no está por aquí el otro porque ni siquiera lo veo no sé por dónde se está escondiendo creo a lo mejor está esperando que los mate yo y él que están aquí enfrente para que se aproveche y nos mate y nos clave guay qué rico lindo sigue ahí sigue ahí y sólo queda el segundo para que se cierre la última más ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya apareció el topo amigos ya apareció el topo ópale a lo mejor está viniendo el otro porque vio que no está ahí viene ahí viene sí sí está lo correcto 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 tranquilo ahí viene ahí viene ahí viene ópale guay amigos lo que nos acabamos de llevar nos llevamos a las dos personitas que quedaba más que buena partida amigos por eso subí esta partida muy bien amigos espero que les haya gustado esta partida y llevaré mucho más soy el kawwitch amigos hasta la próxima bye